Y mucha atención porque continúa la preocupación en la zona de frontera por el incremento de enfermedades de transmisión sexual. El panorama no es alentador para este 2019. Veedores de salud alertan y hacen un llamado de prevención. Pila Velásquez, usted tiene más detalles sobre esta información. Adelante. Así es, muy buenas tardes. Pues según el censo que realizaron las autoridades de salud, serían cerca de 12.000 casos que se vienen registrando de enfermedades de transmisión sexual aquí en zona de frontera. Veedores señalan que esta cifra se ha duplicado. En Cúcuta cada día se detectan nuevos casos de enfermedades de transmisión sexual. Esto preocupa a los veedores de salud. Aquí en Cúcuta no alarma a los entes de control nada, pero nosotros que estamos todos los días en esta situación de atención, sí estamos asustados, alarmados por la cantidad de pacientes que llegan y de personas que uno menos imagina ya vienen contagiados con el virus del SIDA. Han sido varios los factores que influyen en este incremento, como por ejemplo la insalubridad de algunos sitios. Cualquiera monta un burdel o cualquiera se para en una esquina y en cualquier sitio, usted va al centro de Cúcuta, ya han habido algunos sitios que los han acomodado con tres y cuatro piezas para atender a las personas ahí. Nosotros podemos atrevernos a decir que tenemos más de 30.000 casos de VIH en la ciudad de Cúcuta y que hay más de 18.000 que están en las calles. Las cifras no concuerdan, según lo estimado por parte de los veedores de salud. Se espera, se continúan con las campañas de sensibilización. Bien, el llamado de atención es para los organismos en materia de salud para que los controles sean un poco más rigurosos en estas casas de lenocinio y el llamado también de prevención para toda la ciudadanía. Esta es toda la información por el momento con la cámara de Johnny Guerra. Les informó Pilar Velázquez para Oriente Noticias.